Gracias por ver el video. Venga, toma la cabezada ahí. Venga. Que viene, que viene. Que viene. Menudo gente ahí. ¿Van para atrás? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Van para atrás! A otro lado. A otro lado. Con motor de corbeta. Muy bien. ¡Nice! La cola está aquí, guapito. ¡Suscríbete al canal! González. Está bien es González. Sí, pero llevo una paga. ¡Qué pasada! A la cola, a la cola. Porche a porche. Alfa Spider. Menudo primer plano chaval. Puta madre. Madre mía. ¡Para de baladería! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué guapo! ¿Sí? ¡Qué rojita la señora! Porque la señora es que... ¡Johnny! ¡Qué guapo! De aquí al Dakar. Otro ábar. Menudo Renault. ¡Claro! Está bien. Pero bueno... Menudo Renault. Más o menos. Ahí la fragonita. Eso está tocamperizado, ¿no? Venga, calle Larios aquí ahora. Está a ver de menta, ¿no? Venga, tírales ya, hombre. Tantas pamplinas. ¿Milagros? Venga, ese va para adentro. Me cago en el lado. Y haces combo de Porsche. ¿Porsche? Porsche. Porsche. Complete. Menudo muda. Menudo amas. ¿Tiene aquí en la noche? ¿Sí? Qué guapo. Está Capri. No hay. No hay. No hay ali. No hay. Perdón. Otra más. Venga. Larios street. ¿Qué hago blancos? No hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Caprio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!